Le gusta abajo, le gusta que la mujer... No, pero es que de verdad que igual es como molesto porque... No, es re incómodo, boludo, jugar con estas selecciones es re incómodo. Tienen un top y la de esa mano. Tiene que a veces querer estar abajo. No sé cómo se cambia esto, porque en realidad está re mal tener el top y la de esa... Como los primeros picks. Quiero ser pasivo. Me parece que le gusta morder la almohada. Vamos a tener esto, condicionar... No entendí esa referencia. Ya sé. La mirá al ciclista, ¿no? La mirá al ciclista sin asiento. ¿Estás fijado cuando vais en bicicleta y cómo la hacís cuando mirá y cantáis en bicicleta? La mirá al ciclista. ¿Le saca el asiento? ¿Maukay, cierto? ¿Maukay? Sí. Lo que te haga feliz. Esta composición es para ser feliz. ¿Quién carajo van y borra, Leo? Yo van y Galio. ¿Pero se lo íbamos a usar? No, no lo íbamos a usar. Sí. No, íbamos a usar a Vladimir. Ah, verdad, sí. Ah, verdad, 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 que al final dijiste a Vladimir. Esta gente me está faltando el respeto. ¿Y Vladimir es donde entra a proteger al car... Yo no te voy a proteger, yo voy a sacarme pentas por ahí, suerte en pila. Vos lo que tenés que hacer es jugar una carmita. Pero ni en p... no la tengo, aparte. No, entonces juegas una lulucita. No, ah, sí, bueno, lulú la tengo, pero igual no la voy a piquear. Bueno, entonces ¿sabes que tenés que jugar? Entonces yo te voy a decir que tenés que jugar. Buena buena Sandra. No tengo a Sindra. No, vos tenés nada, chupapija. ¡Vale, Vladimir! Tengo canadina, ¿te sirve? ¿Qué juego, ADC? ¿Qué juego, ADC? Lo que quieras, por si te vamos a proteger a ti. ¡Bane! ¿Qué pasa? Yo quería jugar a Bane. Oye, pero... ¿Bane? Habías dicho Bane ayer. Sí, el muchacho quería jugar Bane. Que juegue Bane, sí. Ahora es el momento de Andy. Vacacionas te acordé de la comprensión que jugabas con Bane, con el antiguo Legacy. Era así, que era con un Braum y no me acuerdo que la Braum no más, pero la cosa era que la Bane se metía a Melee. Jugamos con Lulumid. Sí. ¿Te acordáis de esa composición? Sí, sí. Me parece que arriba teníamos un Maokai que siempre ha sido meta. Teníamos a Lulumid. Abajo creo que teníamos un Braum. Sí. Que jugaba bien. ¿Jungla Nia, creo? ¿La Bane? No, ¿el jungla quién era? ¿Y era jungla vos? No, Bane jungla no. Bane jungla, sí, Bane jungla. Pero vos sos el ADC. Pero vos sos el ADC. Ah, pero con el... ¿Qué jugó cualquier cosa? De veras. Creo que era... ¿Cómo vas a jugar con el jungla, man? ¿Que tú no jugabas nada de jungla, man? ¿Yo? Rumble. ¿A qué vas a jugar? Yo jugaba a Nierly, Gragas. Pero Gragas fracasaba por lo general. ¿Qué tal de hacer el emplash? Tius, tius, tius. Anda con... Anda con heal, por favor. ¿Qué más jugabas en este meta? No, se me parece que era así. Lulumid, Maokai, Gragas y... Nidalee. Creo que era Nidalee en jungla. No, pero cuando jugábamos la evil al carry, no... Sí, ahí creo que era Nidalee. ¿Por qué? ¿Qué otros jungla hubo? Orcios. Gragas. Sí, no, si era jungla con tanques. ¿Túiste el fate jungla? Oye, Tibus, ¿por qué cuando pongo tu canal no me aparece la transmisión en vivo? Le voy a ir a robar entonces. Para. Ya tienes 25 suscriptores y tienes que empezar a hacer público el material. ¿Tenéis conseguir partner? Me lleva a la cien y con la fanpage vamos a seguir. Sí, pues el otro día, bueno, la otra vez, posee la idea ahí en WhatsApp. Solo que no he tenido tiempo de poder empezar a trabajar en eso, pero sí. Obvio que sí. ¿Debería dejarlo ver ahora? Tienes que subir memes. Pero tus memes, ¿te suelen la calidad los memes por lechuga? Era difícil encontrar memes de LOL buenos porque... ¿El de viene Andy? ¿Ese meme es bueno? Ya, de cualquier meme, ¿no? Ya, pero el de Andy es bueno, ¿o no? Están jugando al final, están jugando Lulu, Vayne, Vlado, Serjuani y Maokai. Serjuani. Ah, que jeo, que jeo. El chico es un chistosín. Voy a hacerme Solari de primer ítem. Voy a mandar... Yo me voy a hacer caca. Voy a mandar un meme al grupo. Para que vean la calidad de mis memes. Eso es una mierda. Ya me imagino lo que es. Escuchando a ti ya me imagino el tipo de memes que tienes. No, te dijo que no sabes hacer mía. El chico, ¿concentración? Dale. ¿A este hombre de repro juega en inglés? ¿Quién? ¿Y lo que tiene de repro jugar en inglés? Yo juego en español latino. Yo jugaba en inglés hasta que cambiaron el cliente y me iba a dejar de enviarlo de nuevo en inglés. Nada, me gusta el español. No, hasta lo saco. Lelísimo. Yo lo cambié al español porque cuando hicieron el cambio de Preseason. Sí, tenés que unir acá. Del ítem antiguo. A mí me gustaba la voz de Camilo en inglés porque es con inglés británico. Entonces es súper bueno. Y aparte como un espía. Vos, hay que acostumbrarnos a cubrir los huyos. Siempre quedan... Es muy tarde. Es muy tarde ya. Estos bronces que me tocan en rank. No. Lo que nos enseñaron es que teníamos que hacer eso. Salud. Soriquitón. He hecho falta en el tributo. Oye, como comprende asedio ultra defensiva. Todos tienen que cooperar con al menos un guard en la zona del río. ¿Ya? Pero esto es asedio, ¿no? ¿O sí? No, esta es defensiva. Por eso, por eso, por eso. ¿Y la carrera? ¿Por qué dijiste así? ¿Esta asedio de asedio? No sé, pero de momento yo he tenido los mejores índices de guardia. No, yo ahora veo unos buenos pentas, no te preocupes. Chicos, por lo general, en el río de la zona de bot, el mid y el subor aportan con guard. Y en el río de la zona de top, el top y el jungla. El jungla coloca en el butch que está cerquita del pit del baron. Y el mid coloca en el butch que está cerquita del pit del dragon. O en esa zona. Así mantenemos una visión constante. Ya, no nos molesto más a jugar. Let's go to play. ¿Qué carrera o el arranque? Yo los carrera todo, de la manito. ¿Eh? Tengo pedacitos de... Oye, ese juego, el... El naso está bastante tocado. Sí, voy para allá. Vale. Ah, está este hijo de perra aquí. ¿Voy? Me lo robo el cabrón. Muy bien. Me lo comí. Me hizo mierda. No tenía nada que hacer ahí. 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 Está robando sapo. Te conviene tener bastante guardiado. Siendo un Kha'Zix. Sí, él hace mierda. Y después va a hacer mierda la pena. Así que... Aparte Kha'Zix ahora está bastante fuerte. El campeón más fuerte en la jungla. En serio, me encanta. Tampoco tanto, pero... No, el más fuerte. Sí, más fuerte que un Heka o una Shyvana. Sí, está mucho más fuerte que esta duda. Porque el que lo sabe ocupar, la ventaja que puede sacar en él es impresionante. Pero yo no lo sé ocupar. Así que... Por eso no jugamos para Six. Sí, lo jugaría, pero no lo sé ocupar. Así que... Tampoco me voy a echar unas 20 partidas tratando de aprender. ¿Por qué? Claro. Porque... Estamos haciendo otras composiciones. ¿Cachai? Sí, está bien. Sería perderle práctica al campeón. En algún momento vamos a practicar una composición capaz que lo... Ahí va a tener la chance. Está acá, Six, acá. Voy yendo. Ah, ya me escapé. Nego. La mate, mate, mate. Mota, la mata. 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 Está en el dragón. Y se metió el dragón, creo. Guardió ahí. Pero... Se le fue el guard... Por el... Otra vez. Gol. Me igniteó el bicho. Me gastó a Ignite a este bicho. A mí me gastó a Ignite a la vallana. ¿Y qué más viste que gastaran vos, Gusti? Yo gasto el heal este. Y ya está. Yo creo que el heal sí, porque si no, no se hubiese dejado matar. O sea, no se hubiese dejado matar. Sí, hay un guardacabo. Sí, después lo saco. Yo no me quería arreglar por ahí porque estaba... Kha'Zix. No quiero saber. No quiero que sepa a mí dónde estoy. Mira. No le gusta que lo vean en la noche. Me gusta, pero lo tienen que ver disfrazado. Kha'Zix debe estar abajo, así que cuidado. Está acá. Está en mid. 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 A veces con 200. Me sube de 70 a 200 siempre. 200 ahora. Está en mid. Está en mid. Está en mid. Tengo que ver. No me pinguea. ¿No? Ahí me pido. No, yo no estoy pingueando. Tengo pingue. Cuidado, 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 cuidado. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Jalo win, jalo win, jalo win. Gracias. Ojo, está por acá. Está pesadito. Tiene que tirar el rojo. No está el resus. No está veigar, cuidado. Ahí se fue. Quiero esperar a comprar el ping. Va a romper el ping. Sí. Y se va a ir. Viene, 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 viene. Ven, 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 ven. Estoy yendo. Necesito no comerte ese poke, tibus. Ah, ya lo voy a volver. Está sobrevés. Ahora. Pedra suyo. No, bien, bien. Le quería poner la marca. Acételo nomás. Por pensar que tengo heal. Ya está vigar acá. Debe estar el otro acá. Cuidado. No traigar así, boludo. Bosta. Debo cagar una palo por ese trap. Me quedo acá cerca por las dudas. He entrado por atrás por las dudas. Hola, viejito. ¿Cómo te esperes? Estoy bien. Es incómodo jugar con los 97 de ping y todo el pozo hasta 300. Es muy incómodo. Es pesado este bicho. ¿No? Sí. ¿Qué? Como que nos tiraron Bolden teniendo full vida. La Bolden estaba full vida y solamente nos mandaron a base y ya está. Rompieron la torre. Pero todos nos dormimos. No. No. No usé el Sonya. ¿Por qué? Ah, equipajero. La jugué muy mal ahí. ¿Voyendo? No, boludo. No, 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 no. Tendría que haber ido cuando ya ha tenido poca vida. Es tarde ya para venir a Bosta. Grrr. No la diga. No la diga. No. Tres en top. Fue. Ojo la botlay Vamos a pushar a mi, vamos a pushar a mi, porque no tenemos que hacer esto Si Me van a cagar a palo Ya se fueron de top a palo Ayúdame Pero... Esto flash es bigger Si igual, no se si yo... Te veas No Hijo de puta, acá esta Cuida Vea, excelente Uff No, hijo de perra weon Eh... Tengo la W así que debería morir Ah, lo matan Ah, uso la... Ojo que capaz de saltar, ah vea Figa Ay, se fue para el otro lado Va, 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 va Ah, la hizo Hijo de... Para el otro mejor aseguro el skill no Es que no la duda, ¿verdad? No está zen, no está zen No está zen Si, si, la próxima es asegurá, siempre que puedas asegurar Que paja el K6 loco Si, la verdad que si Se quedó esperando todas las fights en el bush No, pero bueno, después yo voy a tener más utilidad que él así Ustedes tienen buena ventaja después Ustedes tienen buena ventaja después Si, excepto con el vayguard de ellos y la Jhinx también meten Por eso no me estoy preocupando tanto Ellos también tienen voley Tienen que tener cuidado con eso Si Va a tener mejor composición A ver O sea No se pasa el K6 loco No se pasa al K6 loco Tiene el K7 loco Estuvieron dos horas abajo de la torre y no, no... Ah, caí bien. Sálvate. Ya no me estompieron la partida, che. Si, ya perdí. Ya perdí. Literal. Él no se había dado la ventaja. Y el... El K6 también. La única win condition de esta composición es no perder así al leerle. La única win condition. Sí, pero perdimos feo. Así que... Hay muchas cosas que podamos hacer. Ríndanse a los 15 y vayan otra vez. No importa... Yo creo que se puede todavía esto. Yo creo que se puede ganar. Se puede, pero no... No importa ganar la partida en late. No importa no perder el leerle. Voy a bajar a plata, sirio. Buenas noches. Pero el flex, ¿no? Sí. Pero igual, yo lo sé. ¿Qué? Ahí está. Ahora termina. ¿Por? Sí, lo guardo yo igual. No vayan todos mid. Hay una wave abajo. Pero es agua de bot, no podemos ir bien porque no tenemos demasiada vision Pero quedate tu, aca Mira, va yo a una torre y esta wake Cuando se pulle de nuevo Que ahora se esta pulleando Veni, Gusty James Ahora te van a colapsar en esa primera torre de top Osea, no pueden pegar la primera torre de top ustedes No, pero le podemos caer al lasu capaz de sacarle ventaja o no Ya nos vio me parece, pero Si, ahi va la Jinx Les va la Jinx y el Vader Boludo, les avise que no tienen que hacer eso No, ya esta muerto Se los re avise boludo No Eso estaba claro que no fue solo Bueno El Vigar me quiere deletear Dale, hasta aca Va Ay dios mio el daño que tiene Ya chicos, eh Surrender Siguiente Eh, ya vengo Vengo en 5 Ya Ahí Do alcance Do alcance que quiero hacer Dos Do alcance De dos De dos situaciones Específicas Que hice en relación con Con la comunicación del equipo Eh, primero Bueno Y antes de todo Eh Jueguen más concentrado Porque realmente estaban muy desconcentrados Primero Lo que pasó En la botlane Cuando Cuando hicieron un Un mal traje Quedaron bajo vía Tuvieron que vaquear La botlane contraria se llevó a la torre Ahí Falta comunicación del equipo Porque en ese momento Cuando La botlane sabe que tiene que vaquear Inmediatamente Comunicarlo Para que el jungla Vaya a cubrir esa torre En ese momento El jungla está dando unas vueltas Con el Con el Con el Vladimir Por una situación Creo que él casi se quería meter a la jungla O algo así Baja ese jungla Eh Hace la Eh Hace la cobertura de la torre Ideal que no No tener que llegar a ese momento Pero si se va a llegar a ese momento Ahí lo cubre el jungla En ese momento Todavía se podía salvar la torre Lo segundo Es que Eh En una instancia de partida Donde ya te Ya te botaron la torre Del 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 bot Eh Y te están haciendo un asedio en mid La botlane No puede bajar A limpiar el bot Tampoco la deces solo Ahí Lo ideal Es que El mid laner Baje A hacer esa limpieza De la botlane Y suba inmediatamente Porque Eh Si no Pasa lo que pasó acá Que se quedó solo el mid lane En su momento Si te están asediando de 3 o 4 No se puede quedar solo el mid lane De ahí O se va y regala la torre Que no estaría No estaría bien O hacen más números Para proteger ¿Cierto? ¿Dónde está el jungla? ¿Dónde está la botlane? Si alguien tiene que ir a limpiar una web Que no sea la botlane Que no sea la de carry Ya Ese Ese par de alcance Hay que tener más cuidado Con los try necesarios Con los try necesarios Sobre todo Si están jugando una composición De pira al carry Y Y eso Y al Veigar Te lo podís Te lo podís conteriar con el Vladimir Igual de una De cierta forma Sobre todo en el limit No, no, yo sé Al Veigar Lo tenía bien Hasta que me empezó a atomizar el cacique Me vino 5S Eso es lo otro Eso es lo otro Un jungla Un jungla agresivo No tendría Por qué Sacar ventaja en early Si el equipo juega comunicado Hay que identificar Las señales Hay que identificar Las señales Tenís Tres líneas Que pueden sobrevivir Perfectamente sola Por ende el jungla Tiene la posibilidad De hacer power farming En algún momento de la partida Pero él necesita El apoyo Del resto del equipo En el caso De que le vayan a hacer Una contra jungla Falta Falta doblar Si es que Si es que vengan al cacique rondando Va un laner A acompañar A cuidar la zona A poner un ward A hacer presencia Ya No dejen al jungla No dejen al jungla solo Creo que la primera kill Fue una contra jungla Que te hizo el cacique Ahí la jugó muy bien El cacique Realmente no había counter play Porque era nivel 3 Era el segundo bufo de él Y como yo soy Nace Juan Y termino nuestra ruta En mi club El único counter play Es que un laner vaya Y ponga un wardcito O que un laner vaya Y te haga el apañe A ir a colocar un wardcito O que tú escojas otro Otro campamento Para limpiar Porque Es una situación Que hay que Hay que tratar De Pensar Que es de suyo Lógico Que El jungla Contrario agresivo Te va a hacer una contra jungla En early Es que ahí no me esperé La ruta que hizo Porque empezó por blue Pensando que tenían Buena botlane Tenía Para Si le ganqueaba Ganaba la botlane De ellos Pensé que iba a terminar su ruta En el blue Pero lo empezó por ahí Entonces Ya Ya está bien Pero de ahora en adelante No suponer Ya Juega siempre con el culo A dos manos Siempre como si te fueran A gankear Siempre como si te fueran A hacer contra jungla Siempre como si te fueran A aparecer los cinco hueones Y Y te van a matar Es la única forma Sobrevivir En la jungla Y si estáis jugando en equipo Es más fácil todavía El poder hacer las coberturas necesarias Entonces El problema es que estoy Estoy viendo Parece que el equipo Está como muy relajado Está como muy relajado No está sintonizado En el objetivo Entonces Comienzan a ponerse serios Desde la selección de campeones Eso No creo que resista mayor análisis En la situación O sea Un stone que no se vuelva a repetir No más Ahora traten de Tirar otra partida Y ser más responsables con la línea Jueguen la misma composición Y eso Y lechuga Arriba A ver A ver ¿Qué pasa con la lechuga? ¿Dónde están tú? Estos estores de partida ¿Qué pasa con la lechuga? ¿Dónde están tú? Estos estores de partida Bueno, está en el área de partida Bueno, está en el área de partida Lechuga ¿Qué ruta iba a iniciar en el armado de Lechuga? ¿Por dónde te iba ahí? ¿A la Gloria? Sí. ¿Qué, papá? ¿Está bien eso? Yo creo que no. Yo creo que... ¿La mayoría es eso? En tu caso, si vais contra un Nasus, yo creo que podríais comenzar por la capa, por la primera parte de la capa, por el Batman. Yo creo que podríais comenzar por el Batman, hacerte, en este caso, como tenía un Kha'Zix en la jungla, las botas están bien hechas, pero tal vez están muy pronto hechas. Yo, en lo personal, creo que sería más de la idea proponerte que fuera ir por botas básicas, la primera parte de la capa, así también tenís mejor posibilidad de hacer wave clear o de cosechar súbditos, ¿cierto? Y, dependiendo de cómo esté la situación, podéis dejar hecha la primera parte de la capa y después irte por la Gloria Justiciera, o derechamente hacerte la capa completa y después irte por la Gloria Justiciera. A menos que ellos tengan una peli que vaya a crecer mucho, en ese caso te puedo ir por el ancestral. ¿Qué te estáis maxiando con Maokai? La Q y la WB. Ya, maxiate la E. ¿La E? Maxiate la E y después la Q. Seguro la nerfiaron a la E, hace un tiempo. La nerfiaron, pero aún así sigue siendo la mejor forma de mantener el control de waves en tu caso. La, el, 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 el truquito está en, eres o Maokai. No vas a buscar matar al contrario. Tampoco tenís el early suficiente para poder hacer pasar mal en la línea al nasu, a menos que vayas con una, con una postura más AP. Y no es solo Q, así que... ¿Tú decís que en este, en este match me voy a quedar maxiando la E o maxiando la E? No, maxiate la E. ¿Por qué? Porque con la E tenís los pollitos más fuertes, entonces lo que tú podías hacer es cuando jugáis súper pasivo, esperáis que el contrario te puchee la línea, ¿ya? Porque tú como Maokai no querías estar con la línea puchada en contra, no querías estar más cerca de su torre. Quédate más cerca de tu torre, juega safe. Evita los traes innecesarios. A ti, no importa si tú matáis la línea, nos da lo mismo. ¿Ya? O sea, no nos importa tu score, lo único que importa es que lleguéis bien armado al mid-game, que es donde ahí vamos a comenzar a hacer el juego en equipo. El zoneo, el pick-up, qué sé yo. Entonces, cuando el compadre contrario te limpia la wave y viene la wave de él hacia ti, tú colocas los pimpollitos en el bush, más cercano a tu torre, en la esquinita, más cercana a tu torre, y da un ligero paso hacia el bush para que los minions se giren un poquito. Y ahí les va a pegar el pollo y va a tener un mejor control de la oleada. Va a poder estar reseteando permanentemente la oleada. No te va a llegar generalmente bajo torre, no va a perder las hits. Y en el caso en que no puedas controlar la wave contraria, coloca el pimpollo y con una Q desplazas a algunos bichos hacia el bush. Y ahí va a activarse el pimpollo y te va a ayudar a mantener el control de la wave. Por eso te maxías la E, ¿ya? Porque la Q ahora ya no hace tanto daño tampoco. Y en la W, no me acuerdo bien qué mierda sube cuando te subís la W, pero la duración del stun creo que no es. O del rot, mejor dicho. Así que la W déjala para el final. Y en tu caso también, empieza con la primera parte de la capa, porque así vais a tener mejor control sobre la oleada. Porque tu farm es muy pobre y generalmente pierdes la línea. Entonces necesitamos cubrir eso. Ahora, en cuanto a las runas. ¿Por qué mierda no me da el historial? Ah, pero lo puedo sacar de acá. ¿Lo veo yo? No, no te preocupes, tengo... OP.GG ¿El historial de qué? Del Lushobon. Lushohara. Y del Lushobahara. La runa es que usaste. Fue con Galas del Immortal. Iquereglantable. Almadura de Hierro creo que se llama en español. Sobrecrecimiento. Fue con lo del... Fue después con Sorcery, que sería... La rama de... La que te da el escudo, cuando recibe mucho daño. Y escarcha, que es la del daño cuando se le pega una habilidad. Ya, mira, las garras están bien. En la segunda rama, el demoler te va a servir mejor. Ya, porque te va a ayudar a tener mejor... Mejor... ¿Cómo se llama? Destrucción de torres. La tenacidad realmente no la queremos mucho. No lo creo realmente necesario en un Maokai. Un Maokai tiene la W para hacer el cap closer. También puede ser la fuente de vida. También es una posibilidad. ¿En dónde, perdón? En la segunda sección de la rama de valor. La fuente de vida también puede ser una opción, porque así tú le vas a dar un poco de healing a tu equipo. Ya, te va a dar un poco de healing a tu equipo. Entonces podría ser entre el demoler y la fuente de vida. Pero la que escogiste me parece que no es la mejor. Ya. Ya, le voy a cambiar el tiro. Sobre todo contra un Nasus que tiene la W, pero generalmente la ideal sería que no te pongan en una situación donde esa W te va a hacer un daño. En relación a la tercera rama, creo que en este caso está bien. La piel de hierro, creo que en este caso está bien, porque el K6 tiene mucho daño. Por lo general, el condicionamiento. ¿Ya? Para que te dé igual cantidad de Maura resistencia mágica. Si es que el Erli va a ser un Erli más o menos tranquilo. Imagínate que ese Nasus se mantiene ahí y la jungla es, no sé, ya un Gragas, por ejemplo. No sé, uno que no tenga tanta influencia en el Erli. Te puede poner la concentración, pero en este caso yo creo que la piel de hierro está bien. Y abajo, el de la vida máxima, me gusta el otro. Este. Yo creo, en lo personal, para tener una mejor fase de línea, que el revitalizar te puede funcionar mejor. Porque la pasiva te va a curar más. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y otra rogería? Aunque el de la vida permanente no está mal, pero yo creo que el revitalizar te va a funcionar mejor en... ¿Cómo se llama en cuanto a sustain en línea? ¿Ya? En relación a Sorcerer... ¿Cómo estoy? El orbe anulador no te sirve mucho acá. Porque... Va a ver, es el Veigar, pero el Veigar no te va a focusear a ti. Entonces el daño mágico... Esto es como una especie de sobremaleficio, como el escudito de la... Sobre hechizo... Podría ser en este caso... Bueno, la del sombrero, en realidad no lo es. Ya, la pirulácer yo creo que está bien. Otro de Sorcerer. Ya, porque también podría usar precisión. Y la otra podría ser, yo creo... La banda de maná. Va a tener mejor sustain en línea. ¿Ya? Porque... Vaya a tener cada 60 segundos un refund de maná. ¿Cachai? O la otra podría ser la trascendencia. En realidad no es la trascendencia. La otra podría ser la concentración absoluta, pero no necesitamos ese daño. Yo creo que el anillo de maná y el pirulácer serían como las mejores opciones para la línea. Fíjate que con esos dos cambios, de la curación de vida y la curación de maná, ya vas a tener un poco mejor sustain en línea. Y tu problema está siendo ese, que te están dejando autos muchas veces. Tienes que baquear mucho, estás farmeando mal. Entonces no se cumple el objetivo del tanque. ¿Cuál es el pirulácer? ¿El láser? ¿El que quema? ¿Quema dura? Sí, el que tení. El que tení. Cambia el orbe y colócate el anillo de maná. Y en el otro yo te recomendaría, como te dije, el demoler. Porque así nos sirve para botar las torres más rápido. Y el revitalizar yo te recomendaría abajo. Para tener mejor subveniencia en línea. Sí, yo creo que el revitalizar para aprovechar tu pasiva. Ya. ¿Llegó Andy? Sí, ya dije que estoy. Sí, estamos esperando. Ahí viene Andy. No pone la posición. Ya llegó. Como siempre. Puto. Flaméame. Ya mande nomás. Lo único que alcance que le hice a los chicos Andy fue que en esa jugada en la que baquearon que le botaron la torre, es importante tener mejor comunicación de equipo para que alguien vaya a cubrir tempranamente esa... Entonces, nos tenemos que ir. Jungla, baja. A cubrir. Baja a cubrir para que no pase. El tipo tenía espadón, estaba full y tenían a su jungla al lado del bot. Entonces, creo que jungla estaba al lado del bot. Por algo se quedaron demasiado tiempo. Y yo no podía dejar ir ese rojo. Claro, pero ahí tenés que usar el TP. Ahí tenés que forzar con jungla TP y que el midrote antes que el otro midrote. Y, o sea, hay forzadas que no te tiren la torre. Pero hay forzas que no te tiren la torre. No me importa. Ahí no tienen que buscar la kill ustedes. Tienen que buscar defender la torre. Porque ese... O sea... El oro de la primera torre, junto con el primero back que había tenido con el espadón de la Jinx, al segundo back que tuvo filo infinito un minuto diez. ¿Entendés? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero guardarse el TP para el caso que sea necesario. Cubrir primero con el jungla y si es necesario que baje el... Decir que llegaban... Decir que llegaban... Que llegaban sin el TP a defender esa torre. Recuerda que les podían hacer un turno de sus dos igual. Por más que no bajaran ni de ellos. Yo creo que sí. Sí, pero el Kha'Zix, por ejemplo, si no iba a tener un campeón aislado, no iba a meter tanto daño. Y yo creo que la Jinx en early, junto con quién era la Yana, no iban a tener daño suficiente para poder matar a nuestros campeones bajo torre. No tenían tampoco un engage tan potente o un dive tan potente como para poder matar a nuestros campeones bajo torre. Y en el caso que fuera necesario que apoyara el top laner con el TP, ahí hacer la jugada ya tenía ahí tres jugadores bajo torre. Eso no iba a nadie. En realidad en la partida ahí, igual, un 4-2 creo. En score o algo así. O sea, no estábamos mal, pero empezó el enovo a la Y, ¿entendés? O sea, ya venían fuertes ellos. Porque el Kha'Zix venía muy bien. Pero... Tienen que jugar más concentrado, nomás. Van a reeditar la misma partida, pero ahora, chicos, jueguen más concentrado, nomás. Esténse más atentos, más pendientes. Ok. Sí, yo estuve muy distraído en esa partida, muy distraído. Sí, bien prendido. Una cosa, te banearon Vayne, así que vas a tener que pique otra cosa. Pero recién... Ya piqué algo. Ah, ya te eché lo pillaste. Sí. Sí, veo. Jynx. Tibus, ¿con qué te sentís cómodo soporteando? Juega con algo que te sientas cómodo. No juegues más con nada que te sientas cómodo. Nada con zona. Quiero verte realmente con algo que te sientas cómodo. Sonita la huarfanita. La verdad es que... Jaja. Puedo... 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 Ustí, ahí va Acá estoy viendo la skin que tiene Le falta la DJ Zona Voy a ver la skin que tiene Ah, ya Esa es re buena Sí, la cambiaron Hicieron un mini rework Hicieron un mini rework Hicieron un pedazo de pelo atrás Chicos, y los invocadores De bot Los hechizos, ¿por qué están escogiendo barrera Y curación en vez de curación Y extenuar, por ejemplo? ¿No han conversado eso? Andy le pidió que ahora Que llegara gel ¿Se gana esto o no se gana? Lucian top Se gana, si se gana todo Lucian mid y eco top yo creo No, no Lucian top ¿Eso se juega? No, pero la gente es troll ¿Y tú eres troll? Y yo un poco Me dijeron que jugabas bien, Catarina Main Cuando salió Catarina Yo ya era maestría 7 Todavía no existía la maestría 7 Y por río Otra base de datos Vos entrabas al pentágono ¿Viste? De los creadores de Bronce Mind Draven Llega Catarina De Arca Claro ¿Qué me tocó ayer? Jugando O antes de ayer no me acuerdo Una parejita Draven y Yasuo ¿Qué hueones más malos? ¿Por qué? Ay Dios mío Y eran Pero niños ratas Pero niños ratas No, yo ya sigo poniéndome Jugando En serio Me va bien Pero Pasa que en general cuando voy con Yasuo Me gusta boludear Es como un campeón divertido Para romper los huevos Buenísimo Pa, hoy estoy laiadísimo De 110 a 300 no bajo Hoy estoy laiadísimo Un campeón divertido para mí No, voy a empezar abajo Si, tengo un problema Pero bueno, ya hay que acostumbrarse Te voy a llenar Sí No, voy a tener que empezar acá Sí ¿Por qué es la hueá? Qué triste Uy, BS Ah, ¿Pero dijiste que iba a empezar abajo? No, tengo que empezar acá porque me guardéaron Si me voy al blue Estoy cagado Pueden cubrir la Aimee tambien Pueden ir los tres al buffo Esta pero igual Ahi dejo un guardia en el río asi que Metamolo al Butch Cuidame el grito huecos Métalo al Butch Ah dice remake Sútenlo No esta el ADC de ellos Yo la verdad no tengo nada jugar asi gente Disculpenme Pero si tienen remake yo no juego Ahi esta la ADC Estan todos en jungla no se si esta el unico Si Me parece que hicieron al red 2 puntos La Bifurgeon tiene al red no 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 Ah entonces Alicin debe estarse Que mal que estuve No Que tiene ese guaynate Uy lo mato No No Que la unica linea puede ser abajo O al medio Y dudo que sea abajo porque Se empezó por red No 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 Tu bajo torre nada mas viejo Si eso estoy haciendo No Se ha sentado No No ¿Mira la buena idea Comprarme unbrito en las botas? Eh, yo creo que no. Que lo voy yendo. Cuando tienen campeones... Como... A distancia he visto que la LSS lo hace tanto. Te tenia que cubrir conmigo, ahí. Y no me dio. Te tenia que ponerte atrás mío. No debería haber retrocedido inmediatamente. Es que no, ¿vos decís que me daban para ponerme atrás tuyo? Si. Yo lo vi como que no. No, es que te fuiste justo para acá. Viste un sidestep medio extraño ahí. Mala mía entonces. Llego igual, no te preocupes. La voy que esta rapucheado eso. No, es que quiero hacerle perder tiempo a este tipo. No, tengo muchísimo pimbo. Realmente. Voy a llegar un poquito por el... Por la esperanza. Anda tranqui por estar ultra pugeado. No era la experiencia. Es una rata el Titan. El que subía a nivel 4 le dicen si... Necesitaba un minion. Para subir a nivel 4. Está el eco acá de nuevo, ¿está? Sí. Ya, el le dicen va... Se fue para abajo. Qué cagada, como me cagó el le dicen, bo. Me llevaba la primera sangre limpita. Qué cagada. Qué cagada. Tiene 28, 28. O sea, guiar muy atrás y no se va. Design en la jungla de... De su glue. Voy a estar haciendo cangrejo por si acaso. Ay, qué ping. Dios. 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 La concha. Mi madre, bo. Qué injugable que es esto, bo. No te puede caer de nuevo, Vladi. Sí, ya sé. Ya. Con el cacique de la partida pasada. Pierde el tiempo. Eh... No, pero también me molesta a mí. Sí, Dios. Le esquive la cuba, es súper bueno. Parto por cota, entonces, vacaciones? Qué cosa? Parto por cota? No. Hasta la primera parte del... De la capa. Pero no... Es que no voy a... No estoy cerca de los niños, ni tampoco estoy cerca de Lucian. Eh, sí. Yo creo que en este caso le sirve más la cota. Es que la cota te da un reflejo. Lucian no es un... Un carry de... De auto-taque. Y la cota no te va a dar... El tema es que... La capa de fuego le va a servir menos todavía. No, no lo va a tener cuerpo a cuerpo nunca. Bueno, si querés, hazte... Yo... Yo creo que necesitáis vida. La placa de un rumor. Ah, eso te iba a decir. Placa puede ser otra opción. No, placa espamaa... Ya me la compré. Un play ofensivo, off-tank. Tipo Jarvan, Lee Sin. No te rinde, pero no. No, no te haría ahí... Maokain, no. Ah, no sé. Nunca jugué mauro, lo que pasa. Qué p***. Pero pensé que te rendía. Chabón, yo se rinde. Ah, no sé si llego. Concha madre, vos. Qué pin de mierda que tengo. Concha la lora. Ya. Va subiendo Lee Sin. Esto... Puede ser... ¿Quién jugaba? Tengo... Tengo... Los nombres. Listo. No, no uso ni la R, Leco. No le dios ni para la R. Estoy yendo. Ya, yo lo aguanto. Dale. Ya. Ya llego. Aguántamela ahí. No, no, no. Te aguanto, te aguanto, te aguanto. Mmm... Dos... Uno... Ya. Está. Y los dos hulls lo jugamos bien. Enmiteando al cangrejo. Te van a ir todos. Qué hacen acá? Tan triste que es gracioso. Bueno, creo que tengo un cuádruple mido ahora. No se va la Morgana. Creo que le gustó ese bush. Debe estar calentito. Aprovecha la Boiling de puchar la Boiling. Cojo top. Cuidado. Sí, sí, sí. Ah, top. ¿Por qué me vienen todos? No, no. Gasté tanta vida que quiero ir para allá. Ahí está la Morgana. Le ludo. Maestría 7. Le pego unas viabas para que se vaya un poco. No juega más por un rato. No, no puedo moverme, boludo. Te pe, te pe, te pe, te pe. Ando con puntos de ping, boludo. No puedo moverme. Tipo, el tipo, no sé qué hizo, me mató. ¿Entendés? Yo no veo nada. Puedo jugar, boludo. Si te sales del chat de vos, ¿te ayudarán algo? No, no baja nada. Está en mínimo 150. El 150 no baja. El 150 sube 400. Cuando quiere. Es imposible jugar. Se me tiró arriba. Ok, nada, nada. Ojo, ojo. Están haciendo dragon. No, te decía, porque como estaba cerca, tenías la de puta. No, no lo pague. Qué mierda, qué es esto. Si le querés entrar pero lo matamos. 109. Ok, ok, ok. Ah, entonces no, no. Dejalo, dejalo. Tiene Pocavia igual, así que. Ah, el líder si es vos. Si. Ok. Baja el eco. Baja eco. Mira, yo subo. Estaba yendo por... Por arriba del red. Si, si está ahí. No está el Lucian. Tengo 800 de ping ahora, gente. Ah, jaja. Yo estoy con muy poca vida. Trata de correr porque yo no tengo vida para pelear. No sé si ya me escape. Bien, bien, bien. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Vecina arriba. Bueno, la embepija de la BF no de tener ping. Y mira, tiene menos fan que yo. Y tiene 2 kills. Qué gente de mierda. Ha de romperme los huevos, hija de puta. Vecina acá. Ya, gastaremos flash. Están en el Aldo. No puedo moverme, tengo 800 de ping. Voy, voy al Aldo. ¿Está seguro? ¿Está en el Aldo? Es que... No se pareció a los dos, entonces... No creo que esté en el Aldo, pero... Tiro visión por las dos. No. Está acá. Acá. El Lee Sin estuvo en top hace un momento, güey. Que ya esté por llegar. No. No. A estos flashs, Morgana. En delante. Está el Lee Sin acá de nuevo. Dele. Está el Lee Sin, te va al Lee Sin también. Ok. Puede que vaya a diviar abajo. Vamos a ver. Qué imposible jugar así, Dios. Dios. Sí. Dios mío, la concha de la madre, vos. ¿Tienes que baje? Sí, anda bajando. Bueno. Que no te vean fácil aquí. Estoy acá, eh. Si querés entrarles ahora. Ay, que no. Fero, fero, fero. La pifida. ¡Puncha de la madre! Está junto acá. ¡Ojo! Ah, vuelvo al otro lado. Ay, eso murió. Ah. Me tiró el Ignite, que hijo de perra. Vos, yo no encuentro como a nadie, vos. Tranqui, tranqui, tranqui. Tengo 8000. Tratando a morir nomás. Tratando a alejado. No sé. El problema es. No veo nada, huevo. A ver si se muere. La composición es de proteger al carry, boludo. Si el carry tiene lag. Quiero esperar un milagro nomás. El arca ahí se agribió. Oh, la puta. La cara de contra de la vieja, huevo. Buenísima arca. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué nervioso! ¡Mierda! Me concentré, viste. Confío en el corazón de las cartas. Mejor, relogea. Date un par de minutos. Y si vuelve y puedes estar más tranquilo con el tema del ping, bien. Si no, tampoco pasa nada. Son cosas que pasan, no. No, pero no me voy a ir de la partida, boludo. No puede ser. No. No, trata de capaz de entrar de nuevo, y a ver si eso te ayuda mucho. No, es que no baja de 250. Mirá boludo, no baja de 250. Es que no sé qué decirte, negro. No puedo así boludo, la concha de la madre. Te entiendo que debe ser re contra frustrante boludo, no podes hacer nada, pero... No sé qué decirte, la verdad, no sé qué solución darte. Ahí se me fue la mierda todo. Todos los minions boludo, mirá, me quedé parado pedando básico. Trata de correr nomás, corre hacia la torre. No, no, no puedo hacer nada boludo. Tranqui, tranqui, tranqui. Soy peor que un bot boludo. Ojo, ojo, que hay 3 ahí, está bajando eco también. Voy a aprovechar a pujarle 1000. Dios, puta madre, me voy a mutear boludo. Voy a seguir puteando, me voy a mutear. El de 100 va subiendo. Sí, ya lo ve, ya lo ve. Gracias. Y la Morgana no se ve. La Morgana también va subiendo. Concha la madre, me sube todo el team. A estos 2 me los mato solo, pero a 3 ya no me los mato. Tengo ulti. Me tiro ulti allá. Ok. Ojo, ojo, estoy medio. No, tiene mucho daño, Eli. Están 4 en miedo, boludo. No se puede agarrar. ¿Como se complicó? Eh, Titan, mirá que si ves que esa torre no la podés. Tranqui. Defende lo que pueda nomás. No sé si puedo defenderla. Yo estoy saliendo en 5 segundos. Gusti, si Andrés no puede llegar a subir, por ejemplo, en ese caso, porque está la edad, usted trata de subir, porque así no queda Titan 1 contra 4. Andrés, trata de jugar la segura nomás y ver si te pasa, y ya está, tranqui. Levanto a 2, está la Murgana cerca, ojo, si, si. Muere. No sé qué hizo, ¿sabes la Murgana ahí? ¿Se regaló? Está. Está, dejalo, dejalo, bot, ya no llegamos, me parece. No sé cómo está el botón. No, le hubiera el Lucian. Eh, tira de cola el stuno. Me comí todo. Está llegando lechuga. No tengo la R, si no me animaría a hacer algo. O si quiero el Sonya, por lo menos. Eh, voy a gaquear, voy a gaquear, cuidado. Ya puedo comprar el Sonya, y eso ya me da una ventaja bastante poderosa. Eh, Andrés, si vos podés bajar bot, a limpiar bot. Bueno. Está bastante pusheado. Que hijo de perra, buen. Andy, trata de bajar. Buen, quedé como a 20 de vida. Bueno, bueno, bueno. No sé cómo me salvé ahí, buen. No es que se guarde la placa del hombre muerto. A la que nadie le tenía fe. Sí. Qué lechuga, eh. Skills. Ah. Te estáis haciendo hombre. Ahí lo hizo todo el segundo. Están haciendo grabón, creo. Están haciendo grabón. Ah, yo no llego, no tengo vida. No, tranqui, tranqui. El Lucian no es bueno así como que... Tampoco se ha aprovechado mucho de su situación. Morgana acá. Otra vez. Jeje. No, y se comió el baiteo... Enterito. Ay, me lo comí yo. Jeje. Uy. No, buena. Jeje. Buenísima. Tenía ulti de comer encima, creo. Tengo ulti ahora. Salí, sin ahí. Ay, no me joda. Pero si lo viste. No, no lo vi. No, no. Tenía difícil de él. No, no, sí, ya sé. Pero no... Estaba concentrado en tirarme la Morgana en la sala y... No mire el mapa en ese momento. Ah, qué bonito. Tengo TP. A ver, estoy acá... Ah, no, no, no. Te da tiempo a bajar. Que le podría ir al Lucian y botamos la torre arriba. Ah, sería una buena idea. Porque pelear abajo, si tenemos a Landy con lag, no sería... ¿Le da daño para matar a ese bicho? ¿Le daño? Ah, lo moviste. Qué triste. No, no lo moví. Si le había tirado la cuja. Pensé que le llegaba. Aunque salió la cuja. Andrés, tratá de pushar bot. Voy mid. Ojo, ojo. Ojo. Hola. Claro, pero vos te estás super pusheado. O sea, pero no te decían en ese momento, te digo ahora. Pero ahora te digo, no, no. No cuando estaban haciendo dragón. El leco se mete por al lado. Está ahí. Le van al mago. Te van, te van, te van. El término es des-puchear. Des-puchear bot. Un-puchear. Des-puchear. Un-puchear. Está el leco ahí. Está dando la vuelta. ¿Inicio? Está por detrás, está por detrás. Está ahí el leco. No, se volvió para acá. ¿Inicio? No, 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 no. No creo que no sirva iniciar demasiado en estas condiciones. No, esperen a instalarnos. Igual la Jinx va formiendo bien. Yo puedo pique alguna kill de... Voy, voy, voy. Ya, hola. Gastón y jugo. ¿Crees que me lance? No, la idea es gastarse si somos 3 contra 4. Usa 2723, pensé que era MS. No me sorprendería. Cuidado, cuidado. Tengo ulti en 3. Así que si se meten están muertos todos. TP a si tenis TP. ¿Ahora ya? Si. Si, nos van a querer entrar. Entra, entra, entra. Buena, 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 buena. La ganamos, la ganamos, la ganamos, la ganamos, la ganamos. No tengo el broto. Bien, buena. Esa Jinx está todo loca. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Ya, me tanqueé toda la torre ya. Click derecho, click derecho. Ok, torres, torres, torres. No, Mau, corre. No, no. Uff. Empiezan a pegarles desde acá. Salgan de ahí, salgan de ahí. Yo me voy nomás porque... Pero hay 4 muertos. Si, pero a la Morgana les pego una. Si, pero a la Morgana les pego una. A la Morgana ahora me la muerto yo, mirá. Oh. Que calidad. Que mejor calidad o cantidad. ¿Te gustó, Papu? El Andy se mandó. Una triple, solamente con click derecho el hijo de perro. Todo benéfico. Y la torre lo estaba matando. Ah, no sé. Fue lo peor. Pobre. Oburo click derecho el cabrón. Ah, ya no llegó a mi... No, no, es una torre que ya... Bastante duro. Me sorprendí que la de topo 1 me la tiran. Ojo, no llego yo. No me voy al rango de la Q. Le quería dar el básico. Y no pude. Te aguanto Andy. Si, te van a violar. Mira, le he chupan huevo. Me he acostumbrado. Voy a chuparlo huevo. No sé si llegué mavo, no sé si llegué mavo. Yo no llegué aguanto. Ya, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Murió. Buena, Agusti. Tenía la... Tenía la... 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 Pero estuviste muy bien. Voy a tope. Ya, gasto flash. ¿Para qué? Está la morgue acá. Eh... Se va a ver en top cómo está. Están bien. Vamos, vamos a ver si agarramos a Lucian, Agusti. Muy bien. Soy una masacre. Ya, yo te puché a lo de esto y te puché a lo de atrás. Ya. A ver si lo puedo agarrar por acá. Espera, mira. Eh... Si puchéle un poco que le debió. Ok, le debíamos ahora, dale. Se muere, se muere. Jalo. Esa calidad de jugador, papá. Si, nos tiran mil. Estoy on fire. No, esa rayín. Que baje uno. Baqueo, baqueo. Eh, están subiendo, están subiendo. Ah, no, no. Como lo vi desaparecer de mí de golpe. Estábamos todos en top. Dije, estábamos también yendo. Pero no. No, no tenía maná para la Q. Qué triste, morí. No, yo no. Era una prank. ¿Qué lo hicieron? ¿Qué es este prank, bro? Tu y yo. Solo pégale. Pero no tengo CD. Yo no tengo maná. Entonces no puedo ayudar en nada. Pará, pero... ¿Qué hace mi Fortune? Se pone de mal humor esta muchacha. Tu le pones de mal humor. ¿Guardense el varón? Voy. Yo creo que lo hagan igual, ahí no está la DC. Igual hay que tener que guardar objetivos y no sabemos cuándo van a hacer la cara. Acá está Luis Sin. Luis Sine está ahí. Me hizo un favor tirándose. Gracias, Luis. Es bobo el de mí. Anda a la cancha, bobo. Ya, esperemos a los minions. Dale, dale. Tengo Solari, así que... Si nos engagean van a salir perdiendo ellos. Dale, dale. Y está la redención de... De zona. Dale. Podemos hacer Dragon, 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 Dragon. Ok. O... No, mejor botemos Torre. Botemos Torre. No, no, ahora lo guiamos. Vale. Tiene la minifortuna acá. Amor. Se murió, se murió. Dejala. ¿Tenemos el varón? Sí, varón, 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 varón. Sí, varón, varón, varón. Sí, varón, varón, varón. Que alguien... lechuga, pudiste pelear a top. Es que soy el tanque, voy a dar la chica tanqueera. No, yo también soy el tanque. No tengo de pésima y caminando. No, no tiene, no. Buena, buena, Usti, buena. Lee Sin, Lee Sin. Muero. No, 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 ayuda. ¿Por qué me echaste así el varón? Es que estaba hecho mierda, tenía 10 de vida. Con 10 de vida no podía ir para otro lado. Había que fucsiar todo salivo. O a la mi fuerte. No sé qué pasó. Pero éramos 4 contra 2, ¿cómo vamos a salir ahí? Claro, por eso, mandarnos contra los dos. Por eso, por eso. Es que yo me tiré, pero no sé. A ver, chicos, el... El lechuga no se vaya del pit. Los 5, acá en el varón. No importa que pierdan una torre. Pero si van a hacer la call, y tienen dos muertes, y tienen uno de ellos abajo, no se confían. Sobre todo porque el jungla va a estar vivo. Necesitamos más escenaria ahí. Así que, lechuga... ¡Ojo, ojo lechuga! ¡Salís! Es que estoy rompiendo el ward. Es que te va al y sientame. Me han soleado todo. jajajaja Rompemos el ward. Está Leco ahí durmiendo la sista hace media hora Y en la Miss Forte y en la Morgana, salgan Por acá, por acá, por acá Que alguien puche Que el lechuga se apure en comprar por favor No sé qué está haciendo Estoy leyendo una vacía Pero dale, ahora la partida Amigo, muévase Última pregunta Ah, déjame, yo me limpio eso Pero mirá que sos puto Chicos, chicos Chicos No vieron las rotaciones a top No, no se vieron Teníamos visión de todos ellos Yo me di cuenta que me venían No, 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 no Es ahora Está re solo ese tipo Slasheó, voy a volver con la bola Eso Bien, bien, bien Desde la beta, guacho Está Yo creo que el lechuga Yo creo que la Morgana, moro, que lechuga Vamos a tratar de tirar mid Si No, por fin no tengo ping Un poco tarde, ¿no? No Yo tendría que bajar Se puede, se puede La partida reciente comienza Paso con posición, pues, chicos Y ya está Sube, ran Aunque haya muerto nueve veces Igual yo, hay tres kills Igual el pan Y la tres kills fue un triple Déjame comer, porque Comer, digo Comprar, porque Voy, voy, voy No me dejan comprar Baja, baja el Lucien Llega, llega, llega El Lucien no hace nada Está a la vez No se puede sacar ventaja el Lucien Para allá va Va, que va Eh, el Fuhani cambia la bala tija Si, ahora tengo No, por Ah, si Si, porque no he baqueado en todo este rato Entonces, como Me quité Ok, a ver Eh Saco el Leandry Y me gustaría sacar Capaz que saco esto, pero no sé Ahora sí Puedo hacer todos los cambios Ah, verga Ah, voy a otra vez Tenemos que sacar esa W de mid Tenemos que tener guardiado varón Tenemos que tener guardiado varón, gente Ah, el Lucien está acá El Lucien ya Llega harto tiempo En nuestra jungla Ah, que paja Que coma 100 de oro Del item Que triste Ah, que boludo Lo iba a dodgear y me dormí Pará, mirá el de ahí que me mete Si, si De hecho, deberíamos focusear Al amor ganante Creo A mí me explota Demasiado Demasiado Voy yo, voy yo Voy a hacerle un versus Si, está por acá Voy a hacerle un versus Si le voy a ganar, gente Nooo Jajaja Ojo, eco en top No es lo que pega ese cabrón Nooo 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 Le salió un crítico Le salió un crítico Qué hijo de puta Le salió un crítico ahí La concha de mi madre No puede ser Yo me quedo en miss Yo me quedo en miss Yo me quedo en miss Ok, yo subo Eh, mao, mao, mao La wave No vayé por la miss Ya la perdiste Estaba rompiendo el ward Para mierda estaría rompiendo el ward Fuyendo No, ahora ya no llegaron No? No Es más, gasté demasiadas cosas me parece No te habría gastado la mitad Mira Le tiré absolutamente todo O sea, ni ultió Te diste cuenta, no? No puedo ni ultiar Yo creo que le hiciste más que al Lucian Estoy acá, eh Ya lo tengo Ahí está No hay nada Buenísimo Pobrecito no alcanzó Yo lo estaba esperando del otro lado Ahora Ya gasto flash Escuchemos la wave Escuchemos la wave Dame velocidad Dao Ahí está Ya, fuera Seguimos, seguimos No, pero, 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 pero Ya, guardiamos nuestra jungla Y que alguien pa' que por ahí Eh, tengo TP ¿Lo tiró? No, no, no No, el mao tiró el TP ¿Le dijeron dale? O no era necesario hacer eso Ustedes tenemos ventaja del mao Che, para, pero vengan acá, vengan acá Vengan acá, vengan acá Hay dos muertos Pero no tenéis visiones de la jungla de acá Bueno, no voy a dejarme de caer a la morgana Pero son los tres Y ellos son tres como máximo Podemos jugar Mientras Jinkira a torre Éramos cinco Éramos cinco contra tres ahí Contra tres ahí, boludo Se da la morgana Es que venga Me chupa un huevo, yo de Jinkira a torre Igual voy en todo caso Ah, bien, 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 bien Seguimos, seguimos, seguimos Si Eh, mao, trata de seguir mid, ¿no? Venía a proteger a este tipo A la Jink Tengo ulti Si se mete Ok Está para ahí Uf Está muerto Está muerto Listo Quise guardar la marca del ulti Bien, bien, bien Ay Gracias Nosotros seguimos tirando Están los cinco muertos Esterminio Ponenla Ya está Bueno, pará No sé si nos da para tanto Y si yo terminé la partida, boludo Está, está ganado esto Sí, pero no nos da para tirar el nexo ahora Bueno Rubenle todo Vengan, 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 vengan Pero Dejen el red y vengan acá a la torre Tengo Quiero recuperar medidas Si no tengo No tenía Pero igual, somos Es uno vivo Es para poder soñar más Si, es por eso Claro, pero la torre La torre del inhibidor es prioridad Los Udinamos Ahora no nos da para tirar el inhibidor Ya revieron todo Tienen razón Arte Botar esa torre y después irse Bueno, es que alcanza Ningún diferencia Ya, ahí se van Yo te protegeré En cinco segundos tengo ulti Así que para este enganchar Ya está moleando Ya está Ya está Ni la gasten Ni la gasten Ah, sale a mi fortuna acá Capaz que sí la tenés que gastar Ay, mierda Ok, no me tengo la... Oh, fuck Ok, no salto Ah Me estoy un gol ahí Andate, andate, andate Ah Ay, andate Ah Gracias, weón Te amo, culiao No, hijo de perra Corre, weón Tenés la feita Marigun No Hijo de perro Nah que triste No importa, xd Tenia como 5000 de oro En vacaciones me conviene comprarme la La capa ahora No, ya no Es que no se lleva Hacete eso mismo Un placa petria o solaris No, perdon Warmog, uno de los dos Mago, anda top Si, es que estoy vendiendo cosas Pero vale Pero pregunta a donde Me faltó un peso Un peso le dice Peso, weon, peso Oh que asco el leasing Como me canfio Ah se agarró la partida Wewewewewewewewewewewewewewewewewewewe Se murió Ven para acá, ven para acá Ay no se murió Ay mira que hijo de... Se regeneró pila la vida Mira No, por que no se me puede cambiar la Q La Q, la Q, la Q, la Q La Q ¿Por qué? Pensé que tenia mas daño No me falta el burro ¿Qué? ¿Qué hice? No, ahí le cae yo que quería matar al Lee salir pero... No, yo soy un sida boludo Ay me viene gente Que coquito Ahora estoy muy, muy, muy tanker Con el bad case Con la muerte que me hicieron Ojo el varón, 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 varón ¿Me están? Si, si, varón ya lo están haciendo Ya vamos, 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 vamos Ahí están cooles y todo ¿Cuánto está de vida? Dígame, dígame, dígame 6.000 5.000 Acá lo... Puedo, puedo, puedo Están tirando de pie acá Miss, miss, miss Están todos tocados Eh... Es ganar O ganar o ganar ahí lo tienes Listo Buenas ¿Ganar o ganar? Buenísimo ¿No se muere? ¡Moríte! ¿Pero cómo no se muere? Ahí llegó el carry un furioso El carry tilter Mira como... Mira como mata Mira como chastea ¿Te das cuenta de que iba a 17.5? Y él iba a 3.7 Pero... Es que no entiendo como no se murió Estuvo a 1 de vida como media hora mientras le pegaba Pero yo que estaba... Tiene robo de día este hijo de puta Tiene pero no tanto Tiene R ¿Cómo no murió? No entiendo No entendí Vení conmigo Mau, 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 Mau No, Mau, no No, Mau, no Cuando yo dejé de hacer presión vos tenías que irte Si cuando dijiste ven conmigo pensé que tenía que tirar No, no, no Si yo estoy en la otra punta y dejé de hacer presión vos tenés que irte al mismo tiempo que yo me voy Si Si Pasa nada, pasa nada Yo me mandé tan casadas igual Que no te puedo decir nada Lo que sé es que estoy puesto como el loco Todas van a jugar al versus a cada uno de ellos A los 5 igual Todas van a jugar al versus ¿No seas niño rata? Jajaja Eso lo hizo los niños rata 1 versus 1 1 versus 2 ¡Date vuelta! ¡El P.A. ¡Eso! ¡Bueno! ¡Seguí! ¡Seguí que estoy acá al lado tuyo! Ahí está el leasing ¡Aca! Igual... Se me fue por la pared ¡Vamos! ¡Seguimos por mid! ¿Está todo en Javier? ¡¿Qué hizo?! ¡Aaah! ¡Que soy idiota! ¡No lo agarro! ¡Ejalo! 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 ¡Soy un maldito mono! ¡Vamos a concentrar en la torre! ¡Vamos a ganarla! ¡Vamos a ganarla! ¡Vamos! ¡Nooo! ¡¿Qué?! ¡Eh! ¡Jale! Lechuga cuando tire este pey Tira a las minas que le está pegando la torre mejor ¡Ya! ¡A la próxima la hago! ¡Viva! No me voy a tener que ir después de esta ¡Digame que sí! Dígame que sí por favor Pero yo no puedo Uy, de las fucking partidas todas con ping, mirad que estoy sin ping, no quieren jugar La puta que los parió Y es que no quiero jugar, es que mi novia me va a caer Ah, eso es lo que le das una noche de sexo aficionado Es lo que me está esperando, por eso no... ¿No tenia una calzón viejo? Si es lo que chupa un huevo No, que no me chupa un huevo Que aguante No, yo quiero salud Bastiar Como dicen El hombre cuando puede La mujer cuando quiere El hombre cuando puede, la mujer cuando quiere Exactamente Es un dicho muy real Me senti cómodo en esta partida Es demasiado real ese dicho A mi me pasa siempre Ya po Ya, yo te reemplazo para que puedas jugar una... Para darle el gusto al... Al... Al carretito Mierda, ahí tiene Andy Eh... Si, la partida fue un desorden total Pero total Total Y la conclusión es que Es muy fácil jugar estas composiciones Porque aun así Con el desorden total Una composición equilibrada de late Termina ganando Hasta con un carry Con el lag Hasta el minuto 25 Para que vean un poquito el contrapeso, ¿no? Con la otra composición Si, es muy difícil la otra Ya, si voy a ir... Si, si voy a ir mid... Eh... ¿Qué poca quieren? ¿Quieren jugar el... 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 ¿Querés jugar el hypercarry o no tú? ¿No? Sí, pero jugar... Decentemente, ¿no? Así como jugué recién ¿Tenís, Galio? Sí Bueno, gente Yo los dejo entonces Dale Dale Mucha suerte Mucha suerte No, mañana... Eh... ¿Cómo es la cosa? Eh... Sí, pues mañana Continúa lo... El entrenamiento Ah, porque yo... Ah, tú no podés mañana Ah, Gusti no podés, ok Si, a mí me complico un poco Pero yo de noche a noche podría, pero... Mañana es viernes Gustavo, ¿podés ir sábado? Ya, pensábamos Pensábamos Ah, pará Gusti, ¿vos cuándo es que vas a hacer eso? Mañana Ah, con razón No, entonces yo mañana tampoco puedo Ya viejo Que te vaya bien Puede ser Dale, nos vemos Chao Eh... Oye, juguemos en Jarvan Oriana, po ¿Qué te parece? Juguemos en Jarvan Oriana Y... Y juguemos a... Eh... No, po Arriba juega... Sigue jugando con Mahokai Así te aprovecháis de pulir más todavía Y... Y tenemos el... 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 La composición para el hipercarry Y abajo el... El... ¿Cómo se llama este compadre? El Gusti que juegue un campeón tanque igual Eh... También los campeones tanque están ahí flackeándole al... Bagatios Al hombre ¿Qué tan... ¿Qué posibilidad hay de que... De jugar... Silly on top? Ninguna Muy poca Bueno... Ha sido un... Un... Una composición rara Que... Es que... Es que... Si querís compadre después jugamos una flex Y... Y probamos ¿Querís? ¿Quién? ¿Quién? Yo te acompaño... Yo te acompaño... Yo te acompaño... Yo te acompaño... Yo te acompaño después si que... Nooo... Gracias... Lo he comenzado Si yo lo sigo jugando Si yo ya no juegue nada Lo indicé con el... Heroes of Storm Si son... Dos para dos no vas compadre Oye... ¿Quién se pone línea? Ya... O está papeando nuestro mid laner Pero es que... A ver... ¿Cómo podemos hacer... Surgir un Silly on top? Es que Silly on... Y Grapes son mis mejores campeones Pero Grapes están como muy out meta Haz de tu... Haz de los tanques tus mejores campeones Juega a... Juega... Juega... Juega a... Juega a... Voy a cerrar mi puerta que me voy a estar dando ¿Vaya a jugar esta y matai? No, no, no... Si es porque estoy hablando muy fuerte Ah... Problemas de... Tineyer ¡Cállate la chuga! Eh... ¿Quién la tira? Ya pues juguemos un Jarvan Oriana Aparte que tú con Jarvan también tenís tareas pendientes Sí... Estuve flojo... Estuve flojo... En esa partida... Estuve demasiado flojo... No sé si creo que voy a sacar... Guerrero... Ir a Titanic... Siento que le saco más provecho que la cuchilla negra... Bueno... Porque la gracia con Jarvan es entrar y deletear con el combo... Entonces... La cuchilla negra es como mi ítem preferida... Lo haría cuchilla negra a todos los campeones... Si es buen ítem... Uno de los ítem... Uno de los mejores ítems del juego en realidad... Hay que... Me encanta la velocidad de movimiento que da... Te encanta la... Estuve listo planer entonces... Las negras te encantan... Estuve galeta... Jarvan... ¿Qué runales tengo de este loco? No... 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 Te bañaste... Ibañé a Zoe... Ibañé a Zoe... Y justo vi que este compadre le había bañado... Y dije... Ah... Entonces tengo que apretar lo primero que vino... Y esto... Y esto... Y este hueón tiene ganas de trolear... Ahora que ya cortamos la dacha de derrota... Tiene ganas de trolear... Ya vuelvo... Fuego el baño... Depende de que saquen... Yo voy a decidir mi bull... Todavía no estoy seguro de ir guerrero... No... Ni cagando... Ni cagando voy guerrero... Guerrero... Anda guerrero... No... Tengo que aguantar... Contra el Daris... Lechuga... Lechuga... Lechuga eligió... Se me murió... Gente... Se me murió el cliente... Me estás guayando... ¿Verdad? Puta viejo... No... Se me murió el cliente... Puta que triste... Sí... Me estoy lechuga... Está eligiendo... Cero segundos... Y se... Se me murió ahí... Sí... Acaba de sacar... Bueno... Está... Bueno... Entonces ya fue... Puta madre... Pero reloquea y veamos si recupera... Y si no... Bueno... A lo mejor... A lo mejor... A lo mejor pasábamos así... Damos una... Conocer de la historia... A menos yo... Me lo prefiero ir con un edad de la historia... Sabiendo que el ping es imposible... Bueno... ¿Pero recién fue problema de ping también? Y supongo que... Por eso se me habrá muerto el cliente... Pobable... por el internet sería todo entonces vamos a flex a mi la flex no me importa te fuiste tigus? te vay? qué pasó? que te fuiste y los chiquillos se enojaron y se fueron bueno gente nos vemos muchas gracias por aboncarme ya compañeros mañana no el sábado debe ser para que elegís todo lo de vidrio cerca tuyo si tienes fin y los cuchillos también se fue